En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Buenas tardes. Estamos nuevamente en el Faro del Sur. Diplomacia, Política y Economía. Por am1220ecomedio.com Para comunicarte con nosotros, 4325-1220 Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Y como siempre, el WhatsApp, 154-192-8377 Bueno, hoy básicamente tenemos dos invitados. Realmente uno en la primera parte, que es el presidente y empresario, ¿cierto? De Club Atlético Huracán en víspera de elecciones para que realmente nos pueda explayar, nos pueda ilustrar cuál es la situación actual. Porque realmente se ha producido un hecho realmente único, ¿cierto? Por eso, que en víspera a las elecciones, realmente tengamos todavía dudas de la realización o no. Las dudas relativamente, porque uno es una autorización hecha por el gobierno de la ciudad a través de un área específica y otra a nivel nacional, que es la Inspección General de Justicia. Realmente queríamos hablar con él, queríamos hablar como empresario, como está viendo la situación de nuestro país, bajo la óptica, porque él está básicamente en la industria automotriz, con su cadena de concesionarias, cómo están producindos en las ventas, inclusive comparativamente, si han suspendido, si han despedido, o si han incorporado personal. Sabemos todos que realmente estamos pasando momentos muy difíciles con el tema del COVID, no cabe ninguna duda. Por eso puedo realmente escuchar a los empresarios, porque es fundamental para ver los caminos a seguir. Y eso me parece que es algo realmente muy, muy importante. Y por otro lado, hacer un raconto de lo que está ocurriendo en este momento con las famosas vacunas, ¿cierto? Porque ya realmente estamos camino en febrero y tenemos expectativas que de una manera u otra estamos desbordados. En principio, uno puede analizar la parte productiva, ¿correcto? Porque en un mercado donde la demanda es superior a la oferta, automáticamente nos estamos dando cuenta que los países que tienen dinero son los que tienen el privilegio. Pero por varios motivos. Primero, porque se abastecen rápidamente. Y segundo, porque seguramente están pagando precios sobre lo normal. La Argentina realmente tuvo una oportunidad tremenda, porque fue realmente quien abrió las puertas a la vacuna de Pfizer, en el hospital militar, donde hubo una cantidad tremenda de personas que querían estar dentro de ese lineamiento, ¿no? que era el test para que realmente uno, de una manera u otra, puede, puede buscar soluciones. Yo sé que el tema es complejo, no cabe ninguna duda. Realmente, hoy por hoy, la situación es compleja. No cabe ninguna duda. Pero vamos a buscar, a buscar soluciones. Y las soluciones están dadas en función de algo que uno realmente dispone. ¿Qué es? Es básicamente las prioridades. Es tomar conciencia, ¿correcto? Y tomar algo que siempre hablamos nosotros, que es la previsión. La previsión es fundamental en todo. Por eso son dirigentes. Veníamos de una pandemia que arrancó allá hace más de un año, y nosotros recién, a partir de marzo, empezamos a tomar decisiones. Después vino el temario con quien firmamos el contrato. Yo pienso que al ciudadano en general, y hablo a nivel personal también, si las vacunas son rusas, chinas, japonesas, árabes, americanas, no era el temario. El temario era tener la vacuna. Y Argentina realmente perdió una oportunidad con Pfizer por darle esa prioridad, como dije anteriormente, de tener la prioridad en abastecernos. Después surgieron los inconvenientes, que realmente uno, a esta altura del partido, ya está un poco incrédulo. Porque mi pregunta es, si Pfizer la vacuna está en tantos países realmente, ¿la realidad cuál es? Seguramente es un tema económico, comercial, financiero, donde ellos, de una manera u otra, buscan su negocio. Pero realmente la versión de esa Argentina era que nos pedían cosas inconmensurables, ¿cierto? Era realmente... Pero lo más importante en los funcionarios es la transparencia. Porque la transparencia lleva a la verdad. Y la verdad, me parece que es importante, tanto a nivel interno como externo, para que seamos un país creíble. Uno puede pensar que realmente el precio que nos daban era inalcanzable. Hoy sabemos que los precios están variando en función a qué país le están faturando. Pero en aquel momento, si hubiéramos hecho un contrato normal, ¿cierto? Automáticamente tendríamos ya las vacunas y tendríamos otro precio. Hoy, la realidad es que el único país que nos está suministrando vacunas, en principio, es Rusia. Yo, personalmente, no es que uno simpatice, no con los rusos. Yo, realmente, siempre creí en la vacuna rusa. Que también ahí la transparencia, ¿cierto? Que tenía que haber sido desmovida, ¿cierto? Y no tanto misterio si la vacuna era correcta o incorrecta. Lo que uno puede pensar, que también para no divulgar, como es una negociación de Estado en Estado, es básicamente el precio. El precio es un tema confidencial. Pero sí, realmente, jurídicamente, y, ¿cómo podríamos decir? La parte de medicina, que era lo más importante. Un hecho que realmente hoy nos damos cuenta, que hace, básicamente, una semana o menos, que ya se le dio el ok a esa vacuna. O sea, que realmente la vacuna, ¿cierto? Es correcto, fíjense que supera el 90% de la efectividad. Y, básicamente, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos medicamentos estamos tomando nosotros, que no sabemos en qué fase está? Si es uno, dos o tres. En la Argentina somos todos directores técnicos, todos sabemos de todo. Pero la realidad hoy es que hay una cantidad importante de la población. Y yo le digo, los veteranos, ¿cierto? Como hablo de los veteranos de una casa. Hablo de los jubilados en general. Hoy, todos preocupados, realmente, estamos en algo que es puntual. Hace 11 meses que estamos concentrados. Como jugadores de fútbol, que no podemos salir a la casa. Entonces, eso realmente produce dos hechos que son tremendos. Primero, la parte física y, segundo, la parte psíquica. Y esto está pasando. Entonces, ahora, según los datos que se están dando, calculo que a partir de marzo o de abril, los jubilados van a empezar a recibir su vacuna. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, nos parece que tenemos que tener mayor solidaridad, información, transparencia, para que todos seamos felices. Porque ahora estamos expectantes de, por ejemplo, en la semana pasada yo entrevistaba al gobernador del Rotary del distrito 48-95. Y él ya tenía la información que la Argentina iba a recibir 9 millones de vacunas, ¿cierto? De un acuerdo entre Naciones Unidas, entre Organización Mundial de la Salud, entre Rotary. Y bueno, hoy amanecimos con la información que en principio no van a ingresar los 9 millones. Van a ingresar 2.200.000 vacunas. Entonces, tenemos que tener un proyecto, un programa, con personas que estén realmente preparadas y capacitadas para este temario. Y no crear expectativas. Sé que en algunos jubilados ya están tomando el nombre, la dirección, todo un temario, especialmente, para tener prioridades. Las prioridades están dadas, ¿correcto? Pero en principio, en principio, van a estar los que nos cuidan a nosotros, ¿correcto? Los esenciales, los que prefieren a la salud. Y a partir de ahí, ¿cierto? Viene hacia abajo la escala. Y básicamente lo que es muy correcto es cuando los veteranos, como digo yo, porque estoy tan atado de una caja, los de veteranos, y no hablo de jubilados, van a empezar de una edad mayor, para ir decreciendo. Porque básicamente estas vacunas son válidas hasta las personas de hasta los 59 años. Así que realmente es un tema importante. Yo quería atar esto, y lamentablemente nuestro, yo digo nuestro presidente, porque yo también soy socio vitalicio del Fluorio Tricuracán, para que él nos pueda ilustrar de todo lo que va a ocurrir o no ocurrir el día domingo. Porque sinceramente parece que el trofeo es tener el asiento del presidente. Yo pienso que una organización, ¿cierto?, tiene proyectos, y en este caso muy especial, que realmente no lo conozco, hoy, lamentablemente, para el presidente actual, realmente en cada área no tiene mayoría. O sea que básicamente, cada decisión que pueda tomar, se obstruye. Y volviendo al tema de la vacuna. Ayer empezaron en River Plate el tema de la vacunación. Yo como simpatizante, hincha, socio, vitalicio del Huracán, me hubiera gustado que empezara el Huracán. Pero siempre está la chicana política. Tenemos que terminar con la grieta. Porque realmente el tema de la vacuna, automáticamente, no tenía que haber ningún obstáculo inicialmente. Porque hoy las decisiones, la toma la mayoría. Y la mayoría hoy, ¿cierto?, del Huracán, no la tiene el oficialismo, la tiene la oposición. Entonces me parece a mí que habría que buscar una fórmula para que esto realmente salgamos de esta cuestión. Porque realmente como imagen también de institución, ¿cierto? Porque realmente todo este tema, que siempre estamos con los aspectos de marcha y contramarcha, el aspecto legal. Entonces vivimos momentos muy difíciles donde estamos todos preocupados por este COVID. Y realmente yo me pregunto, en un padrón, en un padrón, que realmente hoy pueden estar votando un poquito más de 10.000 socios, y normalmente en los 60 años que yo voto, porque yo no empecé a votar ayer, fue muy difícil superar el 50%. En épocas normales y en las redes sociales. Hoy las elecciones se realizarían, ¿cierto?, un sustentivo en el estadio, donde básicamente los veteranos, los adultos mayores, no van a poder ir. Entonces me pregunto, ¿cierto?, ¿cuántas personas estaban dispuestas a ir a votar? El 20%. Si hablamos del 20%, estamos hablando de 2.000 socios. Y de los 2.000 socios, si hubiera elecciones, ¿cierto?, automáticamente el ganador no va a sacar, ¿cierto?, un porcentaje realmente importante. O sea que una de las listas con un solo el 10%, ¿cierto?, podría tomar la rienda de la institución. Yo pienso que no es serio. Esto es independientemente, que no es un tema que no ingreso, sino que no estoy hablando a nivel institucional, un tema de imagen, de crecimiento, de ver los proyectos, ¿cierto? Entonces me parece a mí que ese es el camino. Yo sé que hoy el presidente debe estar en tantas reuniones, habíamos pactado que él hoy iba a estar con nosotros para que realmente nos pueda ilustrar, nos pueda dar su palabra, para que realmente nos dé la tranquilidad, realmente como autoridad máxima de la institución, la determinación que hay que tomar. Porque no todos somos abogados, no todos estamos cerca de la Inspección General de Justicia, no todos estamos cerca del gobierno de la ciudad. ¿Quién es la facultad? Yo lo único que entiendo, que soy un hombre de muchas instituciones, la Inspección de Justicia es la que determina, la determina en todo, en los valances, en las elecciones. Entonces, si ya hay, por escrito, yo ayer estuve leyendo, que la Inspección de Justicia decidió no realizarse las elecciones, ¿qué va a pasar si la agrupación, directamente le llaman a unidad, quiere que se hagan las elecciones? Entramos en un tema que seguimos más confusos. Yo a veces pienso, ¿no?, que habría que buscar alguna fórmula hasta que realmente se puedan hacer las elecciones de forma normal. Las fechas de las elecciones no las determina la institución, las determina la Inspección de Justicia, esto ya venía del año anterior, se difirió al mes de octubre, ahora en este semario que se ha elegido el 7 de febrero. Realmente es un tema que no nos hace bien a nosotros, los huracanenses, porque no nos ven como una institución seria, donde aparentemente la apetencia del poder, ¿cierto?, pareciera que estuviéramos, como están los políticos, ¿cierto?, y yo siempre lo digo, que a veces la lucha realmente del poder es el poder y el dinero. Por eso nuestro país es así, donde no tenemos política de Estado. Yo pienso que cualquier institución, más la nuestra, tendría que hacer, no de ahora, desde mucho tiempo, una política de Estado a 10 a 20 años, independientemente de que sea el presidente, porque todos vamos detrás del mismo hecho. Todos en Huracán nos conocemos. A mí me tocó, hace 10 años, 11 años, ser el presidente del Tribunal de Honor, y realmente no estaba en la política interna. Y cuando me tocó sentarlo, al presidente, lo senté. Pero realmente cuando me doy cuenta que automáticamente los tribunales de honores tienen que ser objetivos, ¿cierto? No tienen que ser de una agrupación, tienen que ser de Huracán. Y si tienen que realmente poner al enfermo en el quirófano, que lo pongan. Como yo realmente le di 6 meses de oportunidad al presidente Babington para que solucionen los inconvenientes que había, y no lo tuvo. Y llamamos básicamente a una asamblea general. Y a partir de ese asamblea general, la asamblea le dio 3 meses más. Y después se fue. O sea que realmente tenemos los mecanismos legales para hacer muchas cosas. Pero también tienen que ver personas que no estén detrás detrás de una agrupación. La única agrupación es Huracán. De eso no cabe ninguna duda. Y yo realmente me recuerdo en aquel momento también, porque hay que refrescarlo, ninguna agrupación quería que Max Huracán fuese agrupación. Y yo realmente no tenía compromiso con nadie. Y dije, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Y esos chicos jovencitos que realmente cumplieron con todos los requisitos, tuvieron su agrupación. Y realmente me da alegría que a través del tiempo sigan con la agrupación. entonces me parece a mí que ese es el hecho más importante. Realmente no conozco a los candidatos de la otra lista. Realmente yo lo he invitado al presidente porque quería conocerlo, quería entrevistarlo. ¿Cierto? Y bueno, lamentablemente él también con tantas audiciones no pudo ir. Y yo casualmente en una audición ¿Cierto? el día marzo le trasladé esa misma pregunta. ¿Qué hay que pensar en la gente mayor? ¿Verdad? Independientemente de todos los recaudos. Porque Huracán puede tener otra demanda con todo este temario. ¿Y quiénes van a ser responsables? ¿Cierto? La institución, la comisión directiva, el tribunal de honor, la junta que está manejando hoy toda esta decisión. de la electoral, la junta electoral. Hay que tomar los recaudos. Pero hay que sentarse en una mesa y realmente ver, dialogar y proyectar. Y después, bueno, a todos nos gusta la democracia, entonces cada uno tiene la oportunidad de votar a la agrupación que le crea que piense que es la más importante. Pero esto realmente que está ocurriendo ahora es una incertidumbre. Si se abre el estadio, si no se abre el estadio, y si se abre realmente quiénes van a votar, que se hayan tomado todos los recaudos. Yo pienso que esas son las preguntas que por lo menos se hubiera formado un consejo XX con personas que no están en la política partidaria de Huracán, de la agrupación, de las dos agrupaciones, personas con sentido común, que no impongan, que dialoguen. Y si realmente hay que decidir diferirla un tiempo más que se difiera y ese grupo de personas automáticamente ayudan a la comisión actual. Porque hoy realmente la comisión actual, cierto, digamos, el hospitalismo, en cada temario que está no tiene mayoría. O sea que básicamente la oposición es la que está manejando la institución. Cualquier decisión que se sume automáticamente por la mayoría gana. Y que me parece que no es el camino. El camino es el diálogo. Y así estamos en la Argentina. Por eso yo lo ato mucho. Porque realmente mientras no haya diálogo, cierto, el tema no funciona. Como no funciona también el tema de los jubilados a nivel nacional, como lo digo siempre, los adultos mayores. Y yo creo que está ahora el presidente ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Horacio? ¿Me escuchás bien? Le escucho bien, presidente. Realmente yo sé que el tiempo para ustedes es muy escaso. Yo quería... Disculpas. Como empresario, después como presidente de Huracán, en estos momentos tan complejos. Cuéntanos cuál es su misión, cuál es el camino. Porque realmente si estamos dentro de la ley, la Inspección General de Justicia, las próximas elecciones no existen más. Hasta que haya una nueva disposición. ¿Por qué no nos clarifica? No, la Inspección está tratando de conseguir un formato y un protocolo especial para esta situación. Una situación de emergencia. Está bien que nuestro estatuto no permite elecciones a distancia, pero si nos permite y la Inspección está trabajando en eso, de tener elecciones a distancia, lo podemos hacer inmediatamente. Lo único que nos tienen que dar es la forma, el formato y el protocolo. Y que ellos están trabajando en eso. Ahora, si nosotros privilegiamos que las elecciones se hagan en un momento determinado donde la mayoría de los socios vitalicios de Huracán no van a poder ir a votar, los mayores de 50 años tampoco, los que tienen enfermedades persistentes tampoco pueden ir a votar y armamos una elección de estructuras partidarias para una comisión directiva que va a durar tres años, tres años y medio, me parece que no está bien hacerlo de esta manera. No está bien hacerlo de esta manera. Y después cuando hay resoluciones comunicados y resoluciones de la Inspección General de Justicia, de decreto de necesidad y urgencia, donde no permiten, expresamente no permiten las elecciones para los clubes de fútbol, para las asociaciones civiles donde está encuadrada Huracán, creo que querer realizar una elección en esto el día 7 de febrero es llevarse por delante todas las normas y todas las normativas vigentes. Y esto no le hace bien, no está bien para Huracán y cualquiera puede impugnar una elección como esta. Yo casualmente hablaba sobre esta cuestión, ¿cierto? Acá lo importante es el diálogo y el sentido común que estamos viviendo un momento muy difícil con el COVID donde hay riesgos muy importantes para los vitalicios, para los adultos mayores, con las consecuencias que puede haber si alguna de estas personas después le inicia una demanda a la institución, ¿cierto? No tengas ninguna duda, ninguna duda. Entonces, eso es preocupante. Corremos riesgos, pero además, si nos permiten las normas, ¿sí? Nos permiten las resoluciones de la inspección, nos permite el DNU de necesidad y urgencia, perfecto. Ahora, si además violamos estas normas, el prejuicio a Huracán puede ser muy, pero muy grande, demasiado grande. Puede ser puesta la institución completa. Totalmente de acuerdo. Yo por eso le transmitía en una parte que esto es un río muy grande para la institución, ¿cierto? Y también para la junta electoral, ¿cierto? Que yo me doy cuenta por las medidas que está tomando. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, otra institución la han diferido, lo tenían para el 20 de febrero y la inspección de justicia lo transfirió para, creo, a mediados de marzo, ¿correcto? 27 de marzo. No, pero no fue la inspección de justicia, fue la decisión de la institución viendo la resolución de la inspección. Por eso mismo. Adiviendose a la resolución de la inspección y a lo que pueda decir el Poder Ejecutivo Nacional con los decretos. Gente, esto está todo mal. No puede hacerse. Porque esta no es una edición suya. Es una edición... De ninguna manera. De ninguna manera. Yo leo que es como si usted no quiere que se realice la selección, al contrario. Yo pienso que para usted mismo, realmente, donde tiene minoría en todos los lugares, la comisión directiva, la junta electoral, en los asambleístas, en la... en el área también, ¿cierto?, del Tribunal de Honor. Usted que es el primero que tiene que llamar a elecciones para que su equipo lo acompañe, correcto, como mayoría. Ahora, yo pienso que estamos en momentos muy difíciles porque al domingo faltan pocas horas, hay una incertidumbre tremenda, la gente, yo sé que tiene temor en ir a votar. ¿Por qué? Por un tema de salud. Ahora, también no es válido que un 10% del electorado administre a la institución por tres años. Esto es incorrecto. Es incorrecto. Sí. Pero por lo menos, por lo menos Horacio, es la decisión del socio, primero de ir a votar o no ir a votar, pero con la libertad máxima posible de que la decisión de ir a votar o no es de él y no de un impedimiento especial como con la... por la pandemia que estamos viviendo en estos tiempos. y temor y miedos de un posible contagio. No son dos personas que van a votar. Son más de 10.000 personas en condiciones de votar. por eso mismo digo, yo también lo que veo es que realmente si van a votar el 20% del padrón, ¿cierto? Y que la fórmula ganadora saque el 10%, automáticamente me parece que no es representativo. Yo te digo, hace 70 años que yo voto correcto y lo hablo y nunca vi un caso tan distinto porque realmente me parece bien que haya dos listas, tres listas, lo que fuera y bueno, realmente cada uno hace su campaña, pero no con tantos obstáculos porque hoy hay algo que es real. Esta pandemia nos complicó a todos, ¿cierto? De una manera u otra y principalmente a los vitalicios por el salud de los hombres y los adultos mayores. ¿Cómo se va a resolver esto? No sé si, como esta no es una decisión suya, seguramente va a haber alguna nota, algo, para que realmente no haya después otro tema judicial, ¿cierto? Otra impugnación y seguimos así. Entonces estamos a la deriva y le causa mucho daño a nuestra institución. A eso me refiero, presidente. No tengan ninguna duda que nos está causando mucho daño todo esto. En vez de participar, acercarse, es decir, ¿cómo ayudamos? Hacen todo este lío que estamos viviendo y que no le hace bien a la institución Huracán y a los socios. Y es una es una porción de de asociados que tienen el poder hoy del club, el poder hoy de la institución y va más allá todavía y pondero y está muy bien lo que está haciendo los miembros de comisión directiva, los directivos que en las urnas sacaron y revalidaron su título como como directivos cuando cuando en las elecciones del 2017 salieron segundos y tienen el derecho de el derecho que le da el estatuto de participar en comisión directiva. los disidentes los que se fueron del oficialismo los que estuvieron en una lista Horacio estuvieron en la lista con este representando a Nadur como presidente hoy en esta época de pandemia en esta época de crisis mundial abandonan el cargo de comisión directiva oficialista para pasarse en la oposición yo creo que hay muchos socios que dicen para qué voté a esta gente para que hagan esto para que estén realizando esto ¿habrá alguna fórmula de entendimiento presidente si usted como presidente elige tres o cuatro personas que no están en la comisión directiva y el otro grupo también para sentarse para buscar un consenso en común para beneficio de Huracán porque somos todos de Huracán Horacio lo hemos intentado te cuento lo hemos intentado hasta para recuperar los terrenos del gas porque el presidente de la administración de los terrenos de Nación en los AVE que anteriormente si la AVE la AVE pidió me pidió a mí personalmente en tres reuniones que tuve de que nos juntemos con la oposición con la otra lista que ya teníamos funcionando y operativa para decir bueno se los entrego a los dos no se los entrego a NADUR no esta gente no quiso que nos entreguen los terrenos porque no lo iba a recibir en la gestión NADUR es un error les dije por favor si yo no tengo que estar en la foto no estoy no no porque igual va a firmar no muchachos así no esto así no pero bueno es lo que lo que estamos teniendo en estos tiempos y esta es lo que le está pasando a Huracán en estos momentos esperemos que esto se modifique inclusive yo ayer cuando vi que en River empezaron la vacunación yo digo ¿por qué no lo hicimos en Huracán también directamente y no en la segunda etapa? yo sé que en la primera etapa estaba obstaculizado como dice usted ¿no? y si todo lo que vamos a hacer es especulando con la política la institución no avanza lo que ocurre que hay muchos políticos ¿cierto? que tienen ese aspecto los que no estamos en la política y somos institucionales pensamos en la institución pensamos en el futuro más en estos momentos tan importantes como ese proyecto que tienen en el estadio para que se conecte directamente con esos edificios realmente pero solamente le digo estoy muy triste yo también bueno Horacio una más una más te digo y me voy a otra reunión disculpame ¿sí? pero Horacio Horacán está recibiendo hoy los frutos ¿sí? de una gestión que creo que más que aprobada por lo menos ¿sí? y Horacán hoy está en una situación económica muy buena y una buena para más situación financiera entonces están apurados para tomar el poder de todo lo que está rindiendo financieramente Horacán es muy triste escucharlo yo es mucho más triste es mucho más triste y y van a ir hasta las últimas consecuencias porque es la última vez lo último que les queda a esta gente para poder tener el poder del club el poder del club como lo tuvieron durante los últimos treinta años le hago le hago una anécdota el año que salió Basarino de presidente ¿correcto? que en ese momento yo le dije a él vas a ganar las elecciones pero vas a estar con un grupo que se van a llevar hasta los ventiladores del club y no me equivoqué yo a esta gente no la conozco no opino porque realmente no la conozco realmente pero me parece a mí que es un momento de sentarse dialogar y terminar con lo de la foto y si realmente la situación financiera realmente va a ser buena automáticamente es de la institución es buena es buena y algunos lo están viendo es buena es mentira que la deuda que tiene la deuda que no tiene la deuda que dejamos la deuda que no dejamos miran la cuenta corriente de Huracán y se sorprenden se sorprenden ¿me entendés? aparte se sorprenden y la quieren la necesitan bueno vamos a ver ¿cuál es realmente su reflexión Presidenta antes de irse? ¿que las elecciones según la inspección de justicia no se realizan el día domingo? expresamente dice la inspección general de justicia dice en un párrafo está terminando en un párrafo diciendo y en el comunicado yo mandé el comunicado de antes de ayer me envié o ayer envié las las resoluciones de la inspección la última resolución y la que le indica al tribunal a la junta electoral que no se puede hacer elecciones no a Huracán a la junta electoral que no pueden hacer elecciones el día 7 y dice expresamente no se puede en el club Atlético Huracán el día 7 de febrero del 2021 no pueden hacer elecciones esa es una palabra oficial automática así de sencillo todo lo demás es llevarse por delante al club a las instituciones al inspección general de justicia y llevarse por delante también a los decretos de necesidad no hay más no hay más que hablar pero bueno se la van a llevar por delante si le va bien va a quedar si le va mal van a anularla esperamos que no ocurra todo esto no debería no deberíamos tener este yo pienso que definiendo las 30 días no lo deberíamos tener con sentido común definiendo las 30 días definitivamente tendríamos éxito presidente yo le agradezco mucho que está preocupado que está yo de una reunión y bueno lo mejor para todo cierto y cuando digo para todo es para el clasético huracán y después estoy continuando como presidente u otro presidente lo mejor para huracán es que tiene proyectos y ojalá que lo puedan realizar para beneficiar de las generaciones gracias me voy me voy yendo muchas gracias Alejandro estuvo con nosotros realmente hoy queríamos entrevistarlo como empresarios pero bueno no se dio el temario y después íbamos a entrar en huracán pero bueno el tiempo nos da vamos a hacer un corte y continuamos vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada de más está decirte que el 2020 fue un año para el olvido para el olvido el olvido para lo que respecta a librerías y jugueterías pero hay un dato que me llamó la atención y que me dejó Hernán Crespo no es el DT de Defensa y Justicia es el dueño de Cresco una de las empresas de productos escolares más importante del país que durante el ASPO el aislamiento social preventivo y obligatorio los productos como set artísticos juegos de mesa lápices de colores etcétera fueron de los más consumidos y es más se compraron más que en épocas anteriores y obviamente que hay razones para creerle porque durante la cuarentena se necesitaban crear diferentes actividades recreativas para los pibes por eso este crecimiento a pesar de muchas librerías y jugueterías cerradas bueno me dicen que para este año se piensen positivo si bien se estima un 50% menos de las ventas bueno son optimistas en el tema de productos para la escuela ¿por qué? porque los chicos que empiezan en el jardín o primer grado bueno se espera se espera que mejoren los números ya que hay un ritual y que me pasó a mí hace muy poquito y que es la compra de la primera mochila la primera cartuchera el primer cuaderno un clásico que ni siquiera el COVID-19 puede vencer bueno también un dato que seguramente estarás de acuerdo y coincidirás conmigo Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 En estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planeemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarnos ¿no? esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios Continuamos en el Paro del Sur Diplomacia Política y Economía estamos en AM1220 Ecomedios.com Bueno hoy estamos un poco demorados porque realmente queríamos entrevistar al empresario y presidente actual de Huracán el señor Alejandro Nadur sé que está en un momento muy difícil hoy con las próximas elecciones del próximo domingo ¿cierto? Así que bueno le doy la bienvenida también a al doctor Jorge Antonio Zapartino bienvenido Jorge muchas gracias Horacio y buenas tardes para todos y especialmente para vos que que bueno hoy es tu cumpleaños y para nosotros es un a nuestra familia y para todos los amigos que te conocemos desde hace tantos años este que tu cumpleaños lo pases rodeado de los tuyos con el amor y con el cariño que siempre te han dispensado yo te agradezco mucho Jorge vos sabés que te digo me emocioné mucho porque hoy a partir de la 001 estoy recibiendo muchos mensajes ¿cierto? de gente que uno realmente también aprecia o de instituciones uno está en el Rotary está en la Federación de Colectividades está en muchos temarios ¿cierto? y realmente a uno le da alegría porque uno dice bueno uno está en esta vida haciendo cosas ¿cierto? y bueno pensando en el futuro siempre y realmente yo te agradezco mucho todas tus palabras y antes de entrar en nuestro tema vos sos abogado Várdaro ¿cuál es tu opinión con lo que está ocurriendo en Huracán? ¿qué significa esto? el domingo hay elecciones y con el tema del COVID ¿cierto? el gobierno de la ciudad dice que se puede realizar y después de eso a las dos horas la Inspección General de Justicia dice que no se puede realizar una institución ¿depende más de la Inspección de Justicia o del gobierno de la ciudad? bueno Eresito vamos a poner las cosas en su lugar yo no soy abogado yo soy politólogo segundo de deportes a mí me decían ojota ¿viste? yo de deportes para lo único que sirvo para nada pero entiendo lo que es la situación institucional de un club ya centenario como es Huracán y el tema es complejo porque la Inspección General de Justicia depende de la nación y la nación tiene que enviar vedores y los vedores no sé si están disponibles como para participar sin perjuicio de ello el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es la tarea de aplicación les da la posibilidad de poder hacer la elección con lo cual hay un conflicto de intereses y lo vamos a ver siempre entre la nación y la ciudad entonces hay veces que y te lo doy con otro ejemplito la ministra de educación el ministro de salud del gobierno de la ciudad disponen bueno el 17 de febrero comenzamos las clases presenciales y un juez de la ciudad dice antes de empezar las clases yo tengo que ver tengo que resolver este amparo realmente si la justicia está tan preocupada lo que tiene que hacer la justicia es juzgar los delitos y las contravenciones el juez que hoy está solicitando información es muy muy inteligente él sabe bien que acá no hay delito de peligro no existe en la ciudad de Buenos Aires el delito de peligro con lo cual es necesario que alguien se haya contagiado para que la justicia pueda intervenir eso lo sabe bien el juez Gallardo entonces ahora están haciendo política diciendo voy a citar al ministro voy a citar a la ministra para que me vengan a informar lo que tiene que hacer un juez es juzgar las contravenciones y los delitos acá no hay en la ciudad de Buenos Aires delito de peligro con lo cual lo que ha pasado con los amigos de Huracán es exactamente lo mismo que ha pasado en la ciudad con las clases acá no hay ningún delito de peligro usted tiene que llevar adelante las elecciones si hubiera habido algún mal manejo de que se contagió a alguien que no hubiera existido protocolo bueno usted tiene todo el derecho de intervenir pero delito de peligro de por las dudas no se puede votar no vivimos en una democracia ahora la demanda por ejemplo que una persona yo por ejemplo que soy sociovitalicio cierto y la mayoría del padrón no pueden ir a votar cierto automáticamente con un 10% del de la suma total van a conducir la institución y yo lo hablo objetivamente cierto no soy abogado tengo sentido común yo pienso que es como al no haber diálogo esto es como entre la ciudad y la provincia cierto y la nación al no haber sentarse en una meta realmente no hay diálogo pero acá hay una institución verdad que realmente en la historia yo hace casi 60 años que voto y yo no voy a ir a votar y hace 11 meses que estoy en mi casa cierto y soy realmente participativo yo decía diferirlo 30 días más para que se tomen todos los recaudos porque no no hay variación eso es un tema muy complejo Jorge realmente sé que están haciendo ya un avance muy importante con el doctor López Murphy en todo ese nuevo camino que están tratando a ver si se puede realmente ordenar nuestro país principio la capital federal escúchame cómo está marchando todo este proyecto que ya es una realidad sí sí afortunadamente desde fines de noviembre del año pasado tres fuerzas políticas convergemos en republicanos unidos un partido nuevo que estamos presentando eh esta semana las cuatro mil afiliaciones obligatorias este para poder solicitarla formalmente la audiencia a su señoría para que se nos habilite como partido político y reordenar ordenar digamos institucionalmente el partido llamando a elecciones internas para constituir las autoridades del partido y estar en condiciones de poder presentar candidatos allá por el mes de junio cuando vayamos a oficializar las candidaturas y las alianzas para las elecciones del mes de octubre de la Argentina son elecciones parlamentarias tanto sea del gobierno de la ciudad como la de la nación y aspiramos a que una voz nueva gente joven gente que que trabaje por la ciudad y para la ciudad tenga una 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 nueva este una nueva voz que que se haga escuchar lamentablemente no sé si estás participando Horacio de los debates de la legislatura hay casi un tratamiento monocorde no tenemos aquellos debates memorables que vos supiste impulsar en su oportunidad como vecino este cuando teníamos la 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 el debate por la ley de comunas y todas las 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 iniciativas que ustedes habían impulsado este lamentablemente hoy este tenemos muy pocas voces que se hacen escuchar en gobierno de la ciudad de Buenos Aires entonces pasa lo que ustedes están viendo este se toman decisiones sobre privatización de tierras se toman decisiones sobre contratar más empleados se toman decisiones sobre poner más impuestos y realmente las espaldas del vecino las espaldas de los comerciantes no toleran tanta presión impositiva porque realmente estamos en una situación límite por otro lado tenemos un tercio de la legislatura que representa la 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 idea política del presidente de la república y del ministro de economía y están de acuerdo con recortarle los fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de una manera inconstitucional entonces cuál es la la legitimidad que tiene todo esto y bastante baja porque justamente uno puede hacer muchas cosas pero no facilitarle al gobierno nacional que le recorte los fondos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires entonces aquí hay una una justificación una complicidad de una parte de la legislatura donde están de acuerdo a quitarle fondos de coparticipación que son este legítimos para nuestra ciudad y este para distribuirlos en otras provincias con con los consabidos este problemas de de legalidad que eso eso tiene yo espero que la corte suprema resuelva cuanto antes el conflicto que está planteado entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad porque justamente los vecinos de la ciudad de Buenos Aires estamos viendo de que ya nos van a empezar a faltar los recursos y van a en vez de en vez de achicar los gastos como como debiera haber sido están intentando poner más impuestos entonces yo veo los comerciantes y todos que además del problema de del 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 cierre del del aspo también no pueden vender y lo poco que venden lo tienen que pagar de impuesto entonces entre la venta ilegal en avenida de llaneda en los manteros de once y todos los que están efectivamente pagando los impuestos pero realmente venden tampoco la capacidad económica de los comerciantes es limitada ellos no pueden estar perdiendo plata durante dos años no es muy preocupante la situación cierto esa pandemia trajo realmente consecuencias tremendas y aparentemente este año va a ser muy duro también el otro día escuchaba unos porcentajes que entre los dos partidos digamos cierto se están llevando más del setenta por ciento correcto o sea que queda una franja del treinta por ciento ¿no? ustedes por ejemplo yo sé que están formados por tres grupos ¿verdad? no solamente uno correcto correcto es unidos mejorar y recrear correcto pero ya somos republicanos unidos somos republicanos unidos ¿van a tener alguna vinculación con el otro partido que también es libertario como se le dice porque también van a dividirse un poco la torta ¿no? o sea es una opinión en voz alta porque si no básicamente para que sea un tercio y un tercio también porque de esta manera seguramente que va a haber novedades va a haber novedades nuestro propósito que todo como define muy claramente Ricardo López Murphy todo lo que está a la derecha y a la izquierda es un gran conglomerado de fuerzas políticas que necesitamos que tome conciencia de lo que es el populismo de lo que es una representación que lo único que quiere hacer es aumentar el gasto y en vez de ordenar las cuentas lo que nosotros aspiramos es estar trabajando todos juntos y en eso estamos ayer estuvimos reunidos es muy temprano todavía para anunciarlo pero nosotros abrigamos la esperanza de que todo este espacio liberal este espacio de gente republicana de que defendemos los valores de la democracia y la república tenga una representación genuina y no estemos divididos y le podemos ofrecer al menos a la ciudad de Buenos Aires los electores de la ciudad de Buenos Aires una alternativa diferente como lo supimos tener en el año 2003-2007 nosotros tuvimos seis legisladores en el año 2003 me parece que el camino es una opinión directamente integrarse desarrollarse para que realmente nosotros como ciudadanos sepamos que tenemos otras alternativas porque realmente la situación está muy compleja no cabe ninguna duda y esta decisión de la nación de sacarle 65.000 millones a la ciudad estamos pagando las consecuencias yo te agradezco mucho por eso siempre quiero para que nos actualices para que ya a partir de marzo ya empecemos a enfocar en los proyectos los programas para que realmente el público sepa qué alternativa tiene y hoy te invito como a todos va a haber un conservatorio sobre el tema del deje ¿cierto? realmente lo realiza el Rotary es un tema que realmente nos preocupa a todos el COVID tapó al deje y el deje sigue creciendo los que quieren ingresar a las 20 horas va a haber dos médicas de nuestro querido Hospital Pena de Parque de los Patrios de Pompeya el ID es 896 357 3690 y la clave es Rotary mayúscula así que te invito que participes y realmente realmente tanto a tu esposa que es médica también también puede estar en el futuro dando una charla en Rotary con el tema de la medicina porque el país a veces necesitaría un presidente médico porque la enfermedad que tenemos ya se terminó el paliativo y hay que poner al enfermo en el quirófano y si hay que operar hay que operar Jorge yo te agradezco mucho el programa me están haciendo señas que se termina y siempre nos mantenemos en contacto que termines Movimiento Día abracito y muchas gracias a todos al contrario realmente queríamos hoy hacer otro tipo de programa y bueno estamos en marcha queremos escuchar todas las voces y realmente todas estas fuerzas que se están acoplando también tengan la misma posibilidad estamos con ustedes el próximo martes en AM2020 Ecomedio.com les saluda Horacio Dabulo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias!